Yo, Jonathan Israel, acepto a ti, Arelia Amalia, como mis voces. Y prometo ser especial en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetar todos los días de mi vida. El día exacto que nos conocimos fue el 5 de septiembre, hace dos años. Yo no la conocía a ella realmente, pero ella sí me conoce a mí, y ella lleva los eventos que yo revisaba. A mí le pasaba, a mí le pasaba, y él tomaba fotografía, tomaba todo el mundo, y él me tomó varias y nunca se acordó. Hijo, tú sabes que te quiero mucho, te deseo lo mejor en esta nueva vida que vas a comenzar. Que Dios te ayude y Dios te bendiga y la Virgen de Guadalupe te acompañe mucho y te amo. Tú sabes que eres el pilar de mi vida. Hoy, que estoy a punto de empezar una buena vida contigo, una mejor vida, te prometo todo. Prometo hacerte reír, hacerte enojar, hacerte pasar toda una buena vida. Prometo no invadir tu espacio del closet, ni me voy a meter en tus cosas, y quiero que vivamos una vida bien. Yo te amo demasiado, eres el amor de mi vida, y te doy gracias por aceptar, por estar aceptando esta parte de nosotros. Te amo mucho, y te amo mucho. Te amo, y sé que deseabas este día con todas tus fuerzas, encontraste el nombre ideal para ti. Te deseo toda la felicidad del mundo, toda la felicidad que mereces. Te amo oficial. Yo, pues en este día tan importante, tan especial, que tanto hemos anhelado los dos, creo que hemos luchado mucho para lograr este sueño, este día. Y estoy muy contenta, muy feliz, agradecida con Dios, con mi padrino, porque te pusieron en mi camino. Otro método, cuidarte, amarte, escucharte, valorarte en cada uno de tus momentos, buenos, malos, peores, no importa. En cada uno de esos días, hasta la muerte. Y el esposo, el novio, ya puede besar a su esposa. Gracias. 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 Gracias.